Pueden sentarse, agradezco a Dios por este hermoso regalo, digan conmigo regalo, estar en la casa del Señor es un regalo, maravilloso y hay que agradecer y vivir contento porque Dios nos ha dado este regalo, y verlo a usted en la casa del Señor se duplica el regalo, ¿a cuánto les gustan los regalos? Pues invita a alguien a la iglesia, es un regalo, y agradezco a sus pastores por ese amor, ese cariño, esa bendición de prestarnos el púlpito para traer una palabra, quiero agradecer a los pastores y a cada uno de ustedes que oraron por este su servidor, quiero decirle que terminando diciembre, en enero 2, la iglesia decide enviarnos a El Salvador de vacaciones, a mi esposa y a mí, llegando a El Salvador paso con un médico como rutina que siempre lo hago, y el médico me dice, después de una serie de exámenes tienes cáncer, y le digo, tengo cáncer, y me dice, sí, no sientes nada, no siento nada, lo que tengo es hambre, le digo. Y me manda con muchos especialistas, y al final me dice, tienes cáncer terminal, de 3 a 6 meses ya no tienes vida, vamos a moverme, dice, un riñón que está terminado en ti. Y ahí ya pensé diferente, y yo dije, pensaba que estaba bromeando. Pero al mismo tiempo nosotros sabemos de que Dios nos ha dado una altura cristiana en la palabra, y un crecimiento en el cual tenemos que darle gracias a Dios en todo. Y cuando me sacan de una bolota, una bola así grande, si me sale una palabra salvadoreña, pues soy salvadoreño, pues los que no me conocen, comemos pupusas, poco taco, muchas tortillas, poco chile. Y me dice, vamos a operarte para tal fecha. Y hasta eso, yo estoy hablando con su pastor, estoy hablando con otros amigos, estoy hablando con la iglesia, y la iglesia me dice, vamos a mandar el dinero pastor, nosotros vamos a luchar para que allá se opere. Y vamos, y le digo al doctor, y entonces ya está listo todo cuando me opera, y me dice el jueves, jueves 16 de enero. Y le digo, pues adelante, dele paso recio al problema por grande que sea. Y me dice el doctor, está bien. Le digo, ¿cuánto cuesta la operación? Me va a costar tanto, más esto, más esto, más esto. Y estos piensan que uno es banco, ¿verdad? Y le digo, no soy banco, y me dice, pero esto cuesta. Y el hombre me opera, y este que le está hablando ya le falta un riñón. Estamos, para hacérselo rápido, estamos en recuperación. El mismo día que salgo al hospital, yo veo que va llegando su pastor. Y eso me dio vida a mí. Denle un aplauso a los pastores de esta casa. Él agarró vuelo de aquí hasta El Salvador, y él dijo, voy a ver a mi amigo. Y cuando lo veo que va llegando, él me ha sorprendido unas dos, tres veces en estas situaciones difíciles. Llego a Indianápolis porque me canso de estar en El Salvador y me voy. Le digo a mi esposa, búsqueme un vuelo en primera, nos vamos en primera clase porque no voy a ir batallando en el asiento incómodo. Y voy a ir, busco el vuelo, me voy para Indianápolis. Y me pasan con los doctores en los hospitales allá. En abril me dicen, tienes cáncer en el pulmón izquierdo. Y yo, entonces, ¿está buena la fiesta? Están buenos los tacos, ¿verdad? Y me dice, y le digo, pero ustedes como saben, ya te hicimos todos los exámenes y aquí están los papeles, tienes cáncer. Y le digo, no hay problema, vamos a caminar. Y le digo yo, denme todos los papeles que tiene. Y llamé a todos mis amigos que son pastores. Y llamé a todos los que son amigos cristianos que no son pastores. Y lo vamos a orar, quienes necesito su oración, sé que la oración tiene poder. Dios le ha dado crecimiento a cada uno de ustedes para que cuando abra su boca en el nombre de Jesús, el milagro va a suceder porque va a suceder en el poder de Jesucristo. Para eso Dios le dio la palabra. Después que hablamos a todos los amigos y hablé también con su pastor porque no se puede escapar, es el primero. Me voy para El Salvador otra vez y digo, bueno pues, Señor en tus manos. Yo estoy seguro en que en ti he creído y si se acabó el corrido, pues se acabó. Y llego a El Salvador y hago la misma serie de exámenes. Y cuando terminamos, me dice el doctor, usted no tiene nada en su pulmón. ¡Denle un aplauso a Jesús! ¿Cuánto puede la fe del justo? ¿Cuánto puede la fe del justo? ¿Cuánto puede la fe del justo? Mira que está la par suya. Y dígale poder. No, voltee a ver que está la par suya y dígale poder. Volteelo a ver o es su enemigo. Volteelo a ver y dígale poder. ¡Amén! Y Dios me dio la victoria, entonces le digo a mi esposa, estoy sano. Vámonos a pasear por todo El Salvador. Y después le dije que llegue a Indianápolis, me tardó un tiempito, ya me voy para México a darle gracias a la Iglesia Comunidad Mínex por sus oraciones. Iglesia de Jesucristo, hay poder en Cristo Jesús. No importa la magnitud de tu problema o lo grande que el doctor abra la boca. Aquí lo que importa, amado hermano, es cuánto crees en el poder del cielo. Cuánto puedes abrazar la gloria de Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Es cierto, la carne se fue hasta abajo. Es cierto que cuando salí de cirugía, no era yo. No me valía por sí mismo. Pero al mismo tiempo pensaba y le decía a Satanás, si me deja Dios aquí vivo, es porque te voy a hacer la guerra. Y no importa lo que él diga, hay poder en Cristo. Proverbios capítulo 2. Bendigo sus pastores y comunidad Mínex. Amén. Y le voy a hablar bajo el tema Creciendo. Diga conmigo Creciendo. Así que empecé a predicar en mayo apenas, ya por voluntad de nuestro Padre Celestial. Y ahí vamos. A veces me canso, a veces no. Dios bendiga a una persona que me inyectó ayer aquí. Y me puso una cosa ahí en el brazo. Y no soy muy amigo de las inyecciones, pero me inyectaron ayer también aquí. Así que también ustedes se dan gusto. Pero damos gracias al Señor por esas personas que Dios las usa. Proverbios capítulo 2. Amén. Cuando lo tengan, me da un fuerte amén. A ese amén le falta almuerzo. Cuando lo tengan, me da un fuerte amén. Comparta su Biblia. Si alguien a la par suya no tiene Biblia, compártala. Que es muy importante compartir la palabra. Y dice así honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si guardares la inteligencia y la prudencia de eres su voz, si como a la plata la buscares y la escudiñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Padre, gracias, gracias Dios por tu hermosa palabra. Gracias porque ella nos da dirección, ella nos da sanidad, ella nos da fe, nos da confianza, ella nos exhorta. Ella es todo para nosotros, Dios de los cielos. Damos gracias porque tu palabra es eficaz. Entonces háblanos en este día, no seas este hombre hablando, sino seas tú dirigiéndote a cada corazón con una palabra de gloria. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice, el pueblo de Dios dice, muy bien. Recuerde, amado hermano, lo único que no puede cambiar es su alabanza. Y donde usted está, usted tiene el privilegio de adorar y bendecir el nombre de nuestro Padre que está en los cielos. Así que, ese amén no puede callar, ese aleluya no puede callar, esa gloria a Dios no puede callar, porque estamos en una fiesta. Y las fiestas son para celebrar. Un ejemplo, aquí celebramos la victoria de nuestro Señor Jesucristo que dejó la tumba vacía, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y intercediendo por mí. El Dios de los cielos que predicamos aquí está vivo. ¿Cuántos lo creen? Si usted cree que está vivo ese aplauso, será el mejor aplauso para Él y a su nombre. Vamos a ver cómo responde el operado ahora. Pero quisiera que vayamos y vayamos pensando. Dios a algunos de ustedes o a muchos de ustedes les ha dado crecimiento en la Palabra. Amén. Usted no puede bajar en el crecimiento de la Palabra. Al contrario, debe de subir. Su pastor y yo creemos en subir y en enseñar la Palabra y en que usted tome la Palabra y que usted se fundamente en la Palabra. Sus pastores creen en eso, en la fundamentación de la Palabra. La Iglesia debe de fundamentarse y no bajar. El que escucha la Palabra, nada lo puede mover del amor de Cristo. Nadie, ningún loco viene y le dice, mira, allá está un profeta, mira, allá está un evangelista, mira, allá está aquel pastor estando. Nadie lo mueve. ¿Por qué? Porque está fundamentado en la Palabra. Entonces, esto no es mágico. Esto, no vamos a hallar en la Biblia una llave mágica para decir, esta Palabra o este texto te va a hacer grande a ti, a donde tú vayas, a donde tú estés con tu familia. No, no es mágico. Tenemos que ir a la Palabra y ver que la Palabra nos hable a nosotros, me hable a mí. Amén. ¿A cuánto les habla la Palabra? Así que, el que es líder no baje, al contrario, suba. El que es maestro no baje, suba. El que es líder de jóvenes no baje, suba. El que es líder de damas no baje, suba. El que es líder de caballeros no baje, porque más gloria viene para ti, más presencia viene para ti. Es más, quiero decirte que tú eres líder de un departamento o de un campo allá afuera. Cada alma que llega a tus pies son coronas para ti. Son coronas para ti. Esos jóvenes que vienen llegando, es corona para el líder de jóvenes. Esas damas, esos caballeros, esos líderes de allá de los campos, son coronas que Dios trae al reino tuyo. Así que, nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque esto no es exprés. No vamos a pensar de que vamos a crecer rápidamente, no. Aunque hay gente que se rebusca por crecer rápido, está bien, perfecto. Hay algunos que son nuevos y ya están sirviendo, porque traen hambre, tienen el deseo. Y el que esté viejo en la iglesia dice, ¿y por qué? Yo soy viejo aquí, no subido ahí arriba, porque no quieres. En tus manos está tu victoria. En tus manos esta iglesia, Comunidad Mínex siempre ha tenido venta de Biblias. Y ahí está tu victoria, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ve que anda sirviendo. Muy importante que usted y yo, cada día vayamos creciendo. Y le voy a dar un ejemplo. Voltea a ver a la par suya, si la silla está vacía, tenemos que llenarla. Y eso, y cuando ya se llene todo, entonces abrimos otro culto. O no hay predicadores aquí. Abrimos otro culto, pero las sillas hay que llenarlas. Cuando mire esa silla y mire una persona sentada ahí, y usted ve el crecimiento, y el otro domingo que usted vea, que esa silla está ocupada, usted va a decir, Comunidad Mínex sigue creciendo, 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 porque el poder de la palabra no se detiene. Y a su nombre, creciendo. ¿Verdad que el cristiano debe crecer en la palabra? Se mira más feo un hermano líder, bien flaco a la iglesia, y al poco tiempo está bien gordito. Creció aquí en el ministerio, pero no creció espiritualmente. Y usted y yo hemos sido llamados a crecer en la palabra espiritualmente. Busque la manera de crecer. Pero ¿cómo vamos a crecer? Vamos a ver. Diga conmigo en la palabra. Afuera habrán cosas que entretienen al ser humano. Afuera habrán cosas que convienen quizás. Afuera habrán cosas que puedan ser buenas. Pero dentro de la palabra está el crecimiento, no afuera. Amén. Y vaya conmigo a lo que dice Ezequiel, el libro de Ezequiel capítulo 19, versículo 20. Ezequiel, perdón, 20, 19 al 21. Búscalo por ahí, vamos a ver. Si nosotros hacemos eso, victoria viene para nuestra vida. ¿Lo tiene? Ezequiel 19, 20. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. ¿Dónde está Ezequiel? ¿Alguien sabe? Entre Génesis y Apocalipsis. Dice así. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos, quiere decir andar en mi palabra. Y guardad mis preceptos. Y ponerlos por obra. Y santificad mis días de reposo. Y sean por señal entre mí y iglesia, comunidad Mínex. Para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Más, los hijos se rebelaron contra mí. No anduvieron en mis estatutos. Ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra. Por los cuales el hombre que los cumpliere, vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dice entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Lo más triste, mi amado hermano, es no guardar la palabra del Señor. ¿Me escuchó? Lo más triste es conocer la palabra y no nos hable a nosotros. Lo más triste para nosotros es estar en un lugar como este, donde se predica la palabra, donde se enseña la palabra, donde nuestros pastores son abiertos para que usted y yo vayamos creciendo en la palabra. Lo más triste es quedarnos estancados. Duele y a Dios le duele también. Porque si usted está saboreando, siga saboreando. Si usted está disfrutando, ¿quiere decir que el crecimiento viene a través de la? El crecimiento viene a través de la palabra. Buen fundamento. Miren lo que dice el Salmo 1. Dice que es delicioso. Véanlo, Salmo 1, 2 y 3, si no me equivoco. Dice su palabra, en el Salmo, dice donde Salmo 23, no, Salmo 1 y 2, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Meditemos en la palabra. Meditemos en la palabra y estoy seguro que no habrá diablo que se te pare enfrente, que no lo derrote. Y estoy seguro que no habrá demonios que venga con brujerías o que venga con tonteras que no son cristianas que usted y yo no lo derrotemos. El doctor se rió cuando yo le dije, bueno, yo me ríe, me dio risa cuando él me dijo que yo tenía cáncer. Y lo que le causaba curiosidad es que yo no sentía nada, ni siento nada. Y me dice, pero a la gente que le anunciamos que tiene cáncer, ahí se desmayan algunos, dicen, otros salen llorando y yo dije, en la ley de Jehová está mi delicia. En la ley de Jehová está su delicia porque yo no voy a sonreírle cuando las cosas van bien, yo no voy a sonreír cuando hay carne asada, yo voy a sonreír cuando la prueba llega y es cuando levanto mis manos y le digo, santo, 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 el estudio de los ejércitos en el poder de tu palabra está mi delicia. Quiero decirle y la pastora y mi pastor son testigos, cinco de mi familia, Noelia y todos sus hijos aceptaron a Cristo. Había que perder un riñón para que ellos vinieran, pero ¿qué vale más? ¿Un riñón o las almas para el reino de los cielos? Y todos los días le estoy preguntando, ¿fueron a la iglesia? ¿Sí? ¿Fueron a la iglesia? Sí, te y yo fuimos a la iglesia. En la ley de Jehová está mi delicia. Nunca pregunte por qué usted está pasando diversas pruebas. Dígale, Señor, gracias porque esta prueba me trae victoria. Escudriñe la palabra, fundamentese en la palabra, denle buen aplauso al Señor, goces en Cristo Jesús. Estás enfermo, veniste enfermo, aquí está el poderoso de Israel, el que le dice al demonio, sal fuera, el que le dice a la enfermedad, levántate y camina. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? Oiga, dice donde hay dos o tres, en mi nombre, y mire cuánto sabemos aquí. Amén. Quiere decir que donde hay dos o tres, hay victoria. Mire todo lo que nosotros tenemos aquí. Fuerte las palmas al reino de los cielos. Crezca. Debemos de crecer. Debemos de crecer. en la palabra, yo le voy a hablar de cuatro cositas rápidas, no me voy a tardar mucho porque solo me dieron hora treinta minutos. Pero le voy a hablar cuatro cositas. Primero es la palabra, segundo es la oración que es muy práctico, tercero es la iglesia, y cuarto, lo que Dios dejó que nosotros hiciéramos, las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy fácil, a veces, que nuestros hijos, nuestros hijos obedezcan lo que nosotros los mandamos a hacer y si no nos obedecen, agarramos una chancla y aquellas madres que tienen una puntería muy buena, que aunque el hijo se corra, le cae en la espalda la chancla. ¿Aló? Y nuestro Padre Celestial, con esas cuatro cosas, espera que usted y yo subamos, subamos. Está bien, haga lo que yo hice, busqué oración en sus pastores y en todos los amigos que tenía por todos lados del mundo. Hágalo, pero primero usted tiene que pelear su batalla. Primero usted tiene que ir al pie de la cruz y decirle, Señor, me duele. Señor, sufro de esto. Por favor, Señor. Y entonces, después que usted clama, también voy a buscar refuerzo, porque es importante buscar el refuerzo, pero cumplamos con su palabra. En mi corazón, dice la Santa Biblia en el Salmo 19, 11, en mi corazón guardo tus dichos para no pecar contra ti. Angustia, también en el Salmo 9, 9 y 11, dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, aleluya, oh Jehová, por cuanto tú, oh Jehová, que habitas en Sion, publicad entre los pueblos sus obras, publicad entre los pueblos sus obras. En la palabra, amado hermano, está todo lo que usted y yo buscamos. ¿Cuánto hay en la palabra? Todo. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando la abrimos nos da sueño. Abrimos el Facebook y no nos da sueño. Quiere decir que hay una obra ahí que no es de Dios, ¿verdad? Y tenemos que vencerla. La iglesia, comunidad, Minnick es vencedora, ¿yes? La iglesia, comunidad, Minnick es vencedora. Soy vencedora en Cristo Jesús porque Él me ha dado la victoria que yo he necesitado. Lo que yo necesito, Él me lo da. Por eso soy más que vencedor en Cristo Jesús. No dude en el poder de la palabra, no dude. Ahí está tu victoria, amado hermano. La Biblia es clara en decir, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te vendrá por añadidura. ¿Dónde está el asunto? También aquí vamos, amado hermano, cuando nosotros que deseamos que Dios nos hable, que nos dé la victoria, que nos dé la sanidad, que nos dé la finanza, que nos dé las bendiciones, tenemos que ir en quietud con Dios en un tiempo donde solamente Él y yo y la palabra para recibir la bendición del cielo. quietud para tener la palabra. Usted ha visto a nuestros niños de hoy son felices con el iPhone y usted le dice ven a comer, chico, y no le oye y le vuelve a decir ven a comer y él parece que no, no escuchó hasta que usted le dice ven a comer porque él está intrigado en lo que el teléfono le está enseñando y no crea que estoy hablando con jóvenes estoy hablando con niñitos así de 3, 4 años bebés hasta el papá ya se acostumbra a ponerle el teléfono ahí para que el niño no moleste hagamos nosotros lo mismo si queremos nuestras victorias quedémonos calladitos para que Dios nos hable a través de la palabra esos niños ellos saben lo que están viendo y yo he visto mamás que su niño está llorando 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 le saca el iPhone y le pone no sé qué cosa ahí y el niño se queda calladito Dios está hablando a nuestros corazones que cuando abramos la palabra le demos el mejor tiempo a Él y tendremos victoria yo estoy seguro que nuestros pastores nosotros como pastores anhelamos tener familias bien fundamentadas en Cristo Jesús pero para lograrlo necesitamos que nosotros vayamos en la quietud del tiempo con Dios palabra quietud tiempo con Dios lo mejor que se le pueda dar a Dios así que la palabra está llena de versículos donde podemos nosotros deleitarnos en Él y buscar su mandamiento buscar lo que Él quiere decirnos ese es tu alimento y mi alimento la palabra le aseguro que vamos a crecer en todas las áreas porque cuando obedecemos a Dios Él nos bendice en todas las áreas nos bendice espiritualmente aprendemos a escudir la palabra aprendemos a recibir las bendiciones que Él nos manda aprendemos a ser buenos administradores todo viene por la obediencia a la palabra dos vamos a la oración diga conmigo la oración la oración es importante si a usted le preguntaran un modelo de oración pues es sencillo hablamos con el esposo con la esposa con los hijos le damos un consejo pues también es lo mismo hablar con Dios la oración si a mí me preguntaran por un modelo pues yo tengo mi modelo pero la Biblia tiene su mejor modelo que sería San Mateo 6.9 Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino sea tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro y tenemos un modelo hermoso para deleitarnos en Cristo hay para santificarlo hay para pedirle hay para darle gracia hay para darle de todo la oración mi amado hermano es una llave importante para un buen crecimiento el que ora es una persona que mueve la mano de Dios el que ora y lee la palabra es una persona que conquista el favor de Dios amado hermano el que ora es una persona que los ojos de Dios están puestos sobre su vida porque está orando está buscando su rostro y esa oración sube hasta el cielo y el que ora y trae la palabra eso está bien fundamentado eso no lo mueve nadie va alguien y le dice mira esto y esto y esto y le dice a orar mira que en la iglesia esto y esto y esto no viste como vino vestido Julán a orar me encanta el que ora porque el que ora es el que sostiene la iglesia de pie aquí en Indianápolis y en todos lados se necesitan personas que estén orando a Dios están aquí orando a Dios primero por sus pastores porque mira hermano si por alguien hay que orar es por los pastores ¿por qué? porque a los pastores el diablo no les tira un dardo chiquito les tira uno grande a alguien que no está haciendo nada en la iglesia a ese le manda un diablito de esos que ni cuerno tienen además el diablo no tiene cuernos pero la oración a nuestros líderes es muy importante amén Moisés traía dos que le sostenían los brazos los pastores Martínez tienen a todos ustedes que los sostienen en oración alguien dice amén allá atrás alguien dice amén allá damos un aplauso a nuestros pastores que siempre están de pie aménlos aménlos llévenlos en oración cuídenlos ¿por qué? yo me doy cuenta cuando estoy en la iglesia aunque no esté haciendo nada estoy sentado por ahí todo está en quietud porque ahí está el pastor pero si el pastor no está se oyen unas cositas que no son agradables ante los ojos de Dios por eso es importante orar por nuestros pastores para que siempre tengan la bendición de estar al frente de la congregación amén así que la segunda llave para crecer que es no baje no baje si a Dios le dio altura usted graduó de instituto bíblico usted es un líder al contrario vaya subiendo no va a salir para ser líder de jóvenes el otro año amén no voy a salir de líder pero yo siempre busco un lugar donde yo esté sirviendo porque mi vida en Cristo es servir no salí de líder de alabanza amén no hay problema busco de servir ¿por qué? porque mi vida es servir recuerde que el que ama su alma vino a servir el que ama su alma vino a dar todo por usted y por mí y aunque lo señalaban y aunque le decían y aunque lo vituperaban él siempre estaba sirviendo por lo tanto usted y yo busquemos que servir y si no hay donde servir únase al equipo de oración que es tan importante la oración amado hermano iglesia comunidad minec irá adelante con un pueblo de oración iglesia lo voy a repetir iglesia comunidad minec irá adelante con un pueblo de oración no diga yo no estoy haciendo nada en la iglesia usted si está en el cuerpo de oración usted tiene mucho que hacer las peticiones llegarán a usted los enfermos serán sanados la victoria le llegarán a su oído y a su corazón a través de la oración usted sabe de las cosas que a nosotros los pastores Dios nos ha librado a través de la oración de cosas hermosas Dios nos ha librado a través de la oración amén muy bien la palabra del reino de los cielos Dios nos enseña a que la única manera de crecer en nuestra vida es la oración orando orar es hablar con Dios algo tan sencillo amado hermano pero que muchas veces lo descuidamos sencillo hablar con Dios pero muchas veces lo descuidamos factor tiempo factor pelea factor visitas y el enemigo te envía la mejor visita cuando vas a orar no dejemos amado hermano de un lado lo que Dios nos da como poderosa arma para conquistar lo mejor para nosotros en la oración se conquista lo mejor para nosotros en la privacidad de nuestras vidas así que luchemos luchemos por ser cada día mejores en todo en la palabra en la oración y vamos a la iglesia la iglesia amén diga conmigo la iglesia es un error que nosotros pensemos que no crecemos en la iglesia yo he escuchado en la iglesia que Dios me permite pastorear por misericordia yo he escuchado que hay gente yo me fui de la iglesia de Venecer porque ahí no crezco que pensamiento verdad si estamos enseñando los martes estamos enseñando los miércoles estamos enseñando en el instituto bíblico estamos enseñando en diferentes diferentes maneras y no crece el ingrato necesitamos crecer diga conmigo crecer y no crece porque viene a la iglesia y solamente entra y se va como vino para nosotros crecer necesitamos estar aquí y a otros no vienen a la iglesia y de todas formas aunque yo no vaya a la iglesia ah tengo una comunión con el Señor pero plena me meto a Youtube y encuentro los mejores mensajes y ahí me estoy alimentando déjeme decirle no ¿por qué? porque la iglesia es el lugar donde se une el cuerpo de Cristo la iglesia es el lugar donde se encuentra el cuerpo de Cristo para dar fiesta al gran yo soy para dar fiesta al príncipe de paz por lo tanto la palabra lo dice bien claro mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía aquí nos tenemos aquí es el lugar donde nos amamos todos aquí es el lugar donde amamos a nuestro semejante aquí es el lugar donde me peleé con mi hermano pero yo voy a pedirle perdón aquí es el lugar donde a través de la palabra y de mis pastores soy exhortado aquí es el lugar amado hermano donde traigo mis diemos y mis ofrendas ni modo que allá enfrente de Youtube le va a decir que está mi ofrenda y está mi diemo mirad cuan bueno y hay otro texto que dice entrad por sus puertas con acción de gracia eso quiere decir entre contento entre happy entre feliz por esas puertas y alégrese que se encontró con su hermano quizás ese hermano con quien usted saludó ahí afuera quizás es la uñita del Señor Jesús quizás es el que le limpia los zapatos al Señor porque somos el cuerpo ya cuando estamos dentro del culto entonces nos unimos en una cabeza hasta los pies en la misma adoración en el mismo espíritu en la misma palabra y nos conectamos con el reino de los cielos para crecer hay que estar en la iglesia hello yo siempre les digo en Indianapolis fíjense quien no vino inmediatamente que termine el culto y usted se vaya para su casa llámelo y dígale que nos hizo falta no le pregunte que problemas tiene usted solo dígale nos hizo falta déjame orar por ti está aquí la iglesia de Jesucristo nunca dejemos hebreo hebreo lo dice vamos a la biblia mejor para que no vaya a parecer que millo verdad hebreos 10 25 cuando trajeron biblia algunos dicen no necesitamos de otros pero el cuerpo de Cristo si se necesita el uno al otro hebreo 10 25 dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca y cual es aquel día la venida de nuestro Señor Jesucristo un día yo en mi ignorancia le decía Señor ven un día que estemos en el culto todos ven Señor que estemos todos en la iglesia y el Señor me decía lo que pasa es que no todo el que me dice Señor Señor era al reino de los cielos y yo le dije ouch y le digo ¿por qué? y me dice están adentro pero no están conmigo están en contra de mí por eso yo los invito en este día a crecer y no bajar subiendo en la palabra en la oración en la iglesia en la comunión con los santos y les aseguro que si Cristo viene aquí van a quedar solas las bancas y nos vamos con Cristo den un aplauso al reino de los cielos pastor y eso es cierto dale fuerte las palmas al que viene por tu alma y por la mía pastor y eso es cierto que Cristo viene pues te lo aseguro ciento por ciento que Cristo viene el problema es que no sabemos si va a venir cuando estemos todos juntos o estemos en el trabajo o estemos durmiendo o estemos tomando un lonche no sabemos por eso hay que estar preparado no baje suba esa es la palabra que quiero dejar marcada en su corazón no baje suba ya creció no baje siga creciendo ya predica no baje siga predicando ya aprendió a orar no baje siga orando que tiene poder de que el cielo en usted usted ya aprendió amado hermano profetizar siga profetizando usted ya aprendió a ser un buen líder siga siendo un buen líder que en las manos del cielo somos más que bendecidos por ser buenos servidores aquí hay que servir con gozo porque Dios recibe tu adoración tu alabanza con gozo algunos los veo muy serios no se preocupe así que la iglesia es un campo de victoria para nosotros no diga no necesito ir a la iglesia no diga eso olvidémonos de cosas que no agradan a Dios además la mayor parte de las cartas que Pablo escribió están dirigidas a las iglesias así que si están dirigidas a las iglesias este es el lugar donde Dios quiere que estemos los hermanos juntos en armonía amén en armonía yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos quien cree que se alegró que usted esté aquí su suedra no su enemigo no al contrario usted es hipócrita va para la iglesia y no me habla eso dice el enemigo el enemigo dice mira que elegante va para la iglesia y no me habla que grande la Biblia que lleva y ya no escondas la Biblia hermano tráigala con usted y que el mundo se dé cuenta que usted es parte del cuerpo de Cristo no importa lo que el enemigo diga usted tiene el amor de Cristo y estoy seguro que el que tiene el amor de Cristo ama a su enemigo también ama a su enemigo también así que usted siga hacia adelante hacia al blanco que es Cristo porque su victoria y su final es el cielo no es la tumba quizás si Cristo no ha venido llegaremos a esa tumba pero ese no es el final el final es estar con Cristo en las bodas del Cordero el final es escuchar las palabras que te digan ven buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entra entra al gozo de tu padre ese es tu final ese es mi final lo que la gente dice aquí ese no es mi final mi final es Cristo dale fuerte las palmas al reino de los cielos aleluya alguien puede decir amén alguien puede decir amén filipenses 1-1 dice a todos los santos en Cristo que están en comunidad mire amén incluyendo a los obispos y diáconos es una victoria que todos ustedes hayan venido este día a recibir amado hermano la presencia del reino de los cielos el diablo para decir no tienes esto usted si lo tiene en Cristo el diablo te va a decir no eres sano desde hace mucho tiempo estás pidiendo eres sano Dios te sana en su tiempo el diablo va a decir no puedes ni adorar a Dios ni se te sale un amén aunque sea puje pero haga algo para que el reino de los cielos se manifieste a través de usted pero la palabra del cielo dice que el tiene nuestra victoria y si el la tiene yo la creo amén así que para crecer ¿cuál es la primera? segunda tercera ¿verdad que no es el YouTube? ni es el Face es estar los hermanos juntos en armonía y vamos al último porque me dijeron que hay carne asada allá afuera o hay uno más que se lo voy a dejar marcadito ahí y es tiene que ver con la iglesia y dice Hebreos 13 17 te obedecer a vuestros pastores y sujetarlos sujetaos a ellos porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dejar han de dar cuenta es importante que usted Dios nos demos el regalo de ser pastoreado por el hombre y la mujer de Dios que tienen esta casa sea sensible sea una persona que está escuchando de ellos el consejo no lo que usted y yo queremos escuchar sino estamos siendo sensibles a la palabra que Dios les ha dado a ellos a la exhortación porque a veces nos gusta todo menos la exhortación pero la palabra trae todo a través de ellos Dios se los ha regalado para que usted los disfrute en la enseñanza y en la predicación y en el consejo y en todo lo que ellos hacen para nosotros déjeme decirle yo amo a mi pastor aquí en Comunidad Minec y usted me va a decir porque lo ama si la oveja de esta iglesia soy yo yo lo amo te voy a decir porque mataron a mi hijo en El Salvador de 30 y algo de años y cuando yo llegué a Indianápolis que iba a comenzar el aniversario de la iglesia inmediatamente que iba a comenzar su pastor va entrando por el altar y yo estaba partido de mi corazón estaba destruido y mi esposa me dice ahorita vengo voy a buscar un alma que viene por la iglesia viene a la iglesia por primera vez y era mentira a él lo iba a buscar estoy operado en El Salvador primer día que salgo del hospital y veo que va llegando su pastor a la casa amén y en todas las actividades así fuertes su pastor ha estado eso tiene precio yo le podré pagar con algo no se paga y si lo que hace Dios es más grande que lo que él hace menos así que yo tengo razones por qué amar a sus pastores y estoy lejos y usted que está aquí con ellos debe de amarlos más que yo todos los que no dijeron amén les toca pagar el lonche esta tarde alguien diga amén amén y si no lo dijo ya usted sabe cuál es su castigo pero es importante que desde la cabeza hasta el último que está sentado allá atrás pegado a la pared allá atrás seamos un cuerpo seamos uno ¿sabe por qué? las bendiciones no tienen estorbo cuando hay una iglesia unida las bendiciones amado hermano sobreabundan cuando hay una iglesia que ama desde adelante hasta atrás usted es amado por sus pastores nosotros les amamos a ustedes allá atrás quizás usted nunca ha venido dale un abrazo luche empuje aquí hay que empujar pero venga y dale un abrazo a su pastor amén porque eso es vida para ellos y para usted me está escuchando terminemos entonces con este hermoso tema pero es importante que vayamos creciendo creciendo en el área espiritual creciendo en la palabra creciendo en la oración así que nosotros amado hermano no podemos dejar de congregarnos cuando nosotros dejamos de congregarnos cuando ya regresamos la iglesia la iglesia se nos hace tóxica no queremos congregarnos por eso la biblia es clara tenemos que estar siempre congregándonos luche por llegar no importa amado hermano que llegue un día tarde pero luche siempre por estar temprano si un día le agarró la tarde está bien pero llegue es importante que esté el cuerpo de Cristo porque hacemos una sola fe un solo espíritu hacemos una sola gloria hacemos una sola alabanza para el reino de los cielos pero ahí viene la otra ordenanza la ordenanza de la cena de nuestro Señor Jesucristo amado hermano y el pan y la copa del vino que es tan importante son ordenanzas pero para cumplir las ordenanzas necesitamos bautizarnos oiga yo tenía una líder en la iglesia tenía 10 años conmigo sirviendo y yo pensaba que era bautizada y un día hablando de bautismo me dice el pastor yo no soy bautizado y dice que que yo no soy bautizada lo mañana mismo te bautizo porque el que creyere y fuera bautizado será salvo ¿cuántos creen aquí? ¿cuántos creen aquí? levánteme la mano todo el que cree en Cristo Jesús levante la mano bien alta hágale así hágale así hágale así a ver esas manos los que creen en Cristo amén ya sé a quién voy a llamar ahora muy bien así que el bautismo está diciendo yo me incorporo al cuerpo de Cristo y el que se incorpora al cuerpo de Cristo está diciendo lo que Dios ha hecho mi corazón lo testifico en lo exterior lo que hay adentro lo estoy testificando que Dios es fiel Él me salvó me sacó de donde estaba en la oscuridad perdido sólo Dios sabe en qué cosas andábamos Dios tuvo misericordia y como testimonio me bautizo para que otros crean lo que Dios ha hecho en mi vida aparte de ello tengo el privilegio mi amado hermano de morir al viejo hombre no hay otra manera de morir al viejo hombre más que entregándose completamente a nuestro Señor Jesucristo y usted comienza una vida de victoria porque murió el viejo hombre y resucitó un hombre nuevo para servir y para ser parte aleluya del reino de los cielos y para ser la persona que Dios quiere que sea es un paso de obediencia a cuánto le gusta que les obedezcan imagine usted un padre que su hijo sea rebelde y no le obedece pero mi padre celestial aquí tiene solo hijos obedientes que seriedad imagínese usted un padre con un hijo enano lo bendecimos de todas formas pero usted no está esperando que sea enanito a no ser que sea hijo de dos enanitos se ven hermosos lindos pero un padre que grande aquí hay muchos grandes que su hijo nunca crece y ya tiene 18 años no está contento no estuvo contento así es Dios cuando a alguien le pasan los años en la iglesia y no crece la alegría de nuestro padre celestial es que aquí tenga líderes que saben tocar su gloria líderes hombres y mujeres ovejas ovejos no dije obesos ovejos y ovejas que Dios tiene que saben tocar la hermosura de su trono con su alabanza y eso solo se consigue dando pasos de obediencia obedeciendo a la palabra obedeciendo a la oración obedeciendo a la iglesia obedeciendo a las ordenanzas que él nos deja vamos a crecer de esa manera usted y yo seremos gente que tiene su luz en alto que tiene su bandera en alto y yo seremos gente que tiene la palabra en la punta de la lengua usted y yo seremos gente que haremos la diferencia en esta comunidad esta iglesia ha sido siempre punta de lanza para la comunidad esta iglesia ha sido puesta aquí en esta esquina mi amado hermano para que dé luz a la oscuridad esta iglesia ha sido puesta aquí para que abra su brazo usted debe de abrir su brazo a la necesidad que hay allá afuera hay necesidades allá afuera que no se suplen con finanza que no se suplen con una palabra de lo siento hay necesidades allá afuera que se suplen con una palabra de fe con una palabra de amor con una palabra de conquista al reino de los cielos alguien puede decir amén y segundo el que se une al cuerpo de Cristo aparte de que ha recibido la victoria del cielo recibe todas las bendiciones aquí en la casa es un servidor lo visitan participa de la comunión del Señor se examina a sí mismo para participar está sirviendo ¿por qué? porque sabe que el que lo alcanzó merece gloria merece adoración merece serle fiel seamosle fieles a Dios y le aseguro que Dios va a tener una iglesia poderosa en esta esquina ya la tiene pero quiere más y repito una cosa aquellos que ya son grandes que ya conocen la palabra que ya están en servicio busque más porque hay más para usted no baje al contrario mire hermano le voy a hablar como pastor a mí en lo personal yo no sé si es un pastor pero a mí me duele en lo profundo de mi corazón ver personas que van subiendo en la palabra en la oración en todo lo que tiene que ver con la iglesia van subiendo y de repente empiezan a descender déjeme decirle yo siento que son cachetadas que el enemigo me pega yo digo señor donde está lo que le enseñé donde está lo que tú le has enseñado que está pasando en el cerebro de esa persona señor tócalo visítalo haz algo con él y el señor me dice ve tú también y visítalo hasta que lo traemos de regreso pero déjeme decirle duele mucho aquí como pastores duele cuando tenemos buenos líderes y de repente empiezan a descender yo sé que de esos no hay aquí en comunidad mire de esos están allá en Indianapolis allá se quedaron los ingratos usted y yo somos llamados a subir solamente no descienda no descienda suba que Dios te quiere bendecir cierre sus ojos ahí donde está Dios te ha llamado a esta casa Dios te trajo a este lugar no porque no tenías nada que hacer Dios te trajo porque te ama Dios te ha puesto en esta casa porque sabe que tú eres de un corazón sensible Dios te trajo aquí porque eres candidato para el reino de los cielos y en este día yo quiero decirte a ti Dios te anda buscando tú dirás no sé ni qué hago aquí pero Dios sí sabe qué haces aquí yo quisiera en este hermoso día orar primero por aquellos que dicen yo quiero la palabra quiero aprender la oración es más yo no he aceptado a Cristo yo quisiera tenerlo en mi corazón habrá alguien que diga en este día yo necesito a Cristo en mi corazón en mi familia yo necesito la presencia del Señor habrá alguien en este día que diga yo voy a empezar a crecer y voy a empezar trayendo a Jesucristo a mi corazón ahí donde estás levanta tu mano al cielo ahí donde está ahí donde te estás sentado yo no lo voy a amar muchas veces porque esto es algo que es una relación entre usted y Dios levante su mano todo aquel que diga yo quiero a Cristo Dios te bendiga Dios te bendiga tenemos dos manos aquí tres manos amén si van si se ponen de pie y vienen al altar yo voy a orar por ustedes voy a bendecir sus manos vengase al altar salga de su silla y vengase al altar dos habrá alguien que diga yo me he apartado del Señor yo crecí me infríe estoy frío en las cosas de Dios también levanta tu mano al cielo y vengase a este altar habrá alguien que diga yo necesito recuperar lo que el enemigo me ha robado ahora le doy una cachetada a Satanás porque voy a darle mi corazón a Jesús una vez más la palabra lo dice vuelve en amistad con Dios y tendrás paz en tu corazón habrá alguien que diga yo me reconcilio con el Señor tampoco te voy a llamar muchas veces es un asunto entre tú y Dios ¿dónde están esos valientes que retoman lo suyo es tuyo lo que Dios te ha dado habrá alguien más que diga yo me reconcilio con Cristo Jesús vuelvo en amistad con el Rey de Reyes Señor de Señores si no lo hay voy a orar también por aquellas personas que un día fueron líderes que subieron y ahora están sentados este es el día que Dios te manda decir te vas a levantar y vas a resplandecer voy a orar por ti lo que tú tenías tu liderazgo está bien bajo Dios te quiere levantar ahora vas a resplandecer están aquí si está aquí póngase de pie y véngase al altar voy a orar por usted estos son regalos y bendiciones que Dios te manda este día así que esfuérzate de dejar la silla vacía y vente al altar que vamos a orar por ti el no venir o piensa que alguien te va a mirar o van a creer que andabas con un pie adentro y el otro afuera despreocúpate de eso que nadie va a decir nada de ti lo único que Dios va a hacer es extender su mano y volver a poner su gloria en ti darte poder darte gloria para que sigas adelante muy bien no hay nadie entonces yo voy a orar por los líderes de casa voy a cubrirlos con la sangre de Cristo voy a declarar que el poder de la palabra el poder de la oración la autoridad de la iglesia está sobre usted vengan los líderes voy a orar por usted amén voy a orar por usted y si hay alguien que diga yo estoy enfermo de igual manera si crees como yo lo creí Dios te sana hoy si crees si estás enfermo abandona tu silla en fe ten la fe Aristeo tú me vas a ayudar a mí como yo lo creí parawach